En otros asuntos de interés para todo el estado, la gobernadora Claudia Pavlovich dijo que la Policía Estatal Única dará confianza a los sonorenses y mayor seguridad al concluir la reunión de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Esto fue lo que dijo la gobernadora. Por supuesto, se tomó una decisión en la CONAGO, primeramente de felicitar al gobierno federal, al presidente Peñeto del Gabinete de Seguridad y, por supuesto, al secretario de Gobernación como jefe del Gabinete de Seguridad por el tema de la reaprehensión del famoso Joaquín Luzmán. Y, por supuesto, el tema de la Policía Estatal Única de impulsarlo fue una decisión unánime, de impulsarlo y, por supuesto, exhortar con todo respeto, por supuesto, al Congreso de la Unión, en este caso a la Cámara de Origen, para que de esa manera podamos ir avanzando en lo que hemos ido en una suma de voluntades, pero que de alguna manera ya sea, por supuesto, algo constitucional y que de esa forma ya podemos implementarlo. Una Policía Estatal Única que nos garantice seguridad en todas las entidades federativas y a todos los mexicanos. Por supuesto, respetando siempre la autonomía de los municipios, las guardias administrativas y, bueno, muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta, pero sin duda creo que el coordinarnos y el tener un solo policía, sin duda, va a ser el beneficio de todos.